Juzgados, donde se puede y se debe calificar un determinado hecho. Prisiones, donde en la Junta de Evaluación se debe calificar la posibilidad o no de que un condenado pueda reinsertarse esos planes de reinserción a los que debe tener acceso. En ayuntamientos que quieren evaluar el riesgo de delito que hay en su población, en su ayuntamiento para hacer mejores medidas de prevención del delito y, por supuesto, en gabinetes o en despachos de abogados que les asesoren cómo encaminar determinado interrogatorio, cuál es el perfil ante el que se encuentra, porque muchas veces el culpable o el criminal, que no sabemos todavía efectivamente si es culpable, no es totalmente sincero ni siquiera con su abogado. Hay veces que el abogado tampoco sabe exactamente qué tipo de pruebas forenses pedir. Por eso el criminólogo también es especialista en criminalística, que se estudia en el grado. Concretamente en el nuestro, en Isabel I, se estudia ampliamente varias ramas de la criminalística. Entonces el graduado en criminología también es un experto en criminalística que puede asesorar sobre qué tipo de informes se pueden solicitar y a qué gabinetes para complementar la defensa o también la acusación en un determinado caso. Es decir, es bastante amplia la profesión de criminólogo enfocada en la sociedad. Una salida muy importante y donde el puesto de criminólogo tiene muchísimo trabajo por realizar es dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de las fuerzas y cuerpos de seguridad en general, como por ejemplo en las policías locales o policías municipales, Guardia Civil, Policía Nacional, gabinetes de evaluación de la mente, todo lo que tenga que ver con la mente criminal, que ya están en marcha. La Guardia Civil fue pionera, pero la policía también tienen unidades de análisis de conducta para analizar la credibilidad de un testigo, para evaluar la mente de un sospechoso, por ejemplo, que ya ha sido detenido, para evaluar la actuación de un criminal que se está buscando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!